Por una educación excelente y equitativa a lo largo de la vida. La educación es la herramienta más importante para avanzar en igualdad y en la construcción de una ciudadanía responsable y exigente es la educación pública. Además de la función del ascensor social y de instrumento para lograr el empoderamiento individual, una educación inclusiva y de calidad es imprescindible para garantizar un progreso económico basado en el conocimiento y consolidar una democracia basada en los principios de convivencia, cooperación, solidaridad o participación. La educación es el pilar fundamental para una sociedad culta, libre y crítica, que tenga confianza en sí misma y en su futuro. Además, es un factor decisivo para la cohesión social y para el desarrollo personal, para que todos y todas nos enriquezcamos. Nuestro sistema educativo debe afrontar nuevos desafíos para universalizar una educación de excelencia que eleve, sin que nadie se quede atrás, el nivel cultural y de cualificación y garantice la empleabilidad a lo largo de la vida. El gobierno socialista ha logrado transformar y modernizar la educación española, pasando de la política del recorte y la involución a la política educativa de la inversión, la innovación, la excelencia y la equidad. El último presupuesto de Mariano Rajoy se situó en 2.525 m euro. El presupuesto de educación ha alcanzado en el 2023 los 6.408 m euro, un 254% más. La última legislatura ha supuesto un avance histórico en igualdad de oportunidades con el récord en recursos y beneficiarios para becas, 2.500 m euro para más de un millón de estudiantes. Y se han creado programas de cooperación territorial para ampliar la educación infantil 0 a 3, mejorar resultados educativos, para ampliar la oferta de formación profesional, reforzar la inclusión o avanzar en bienestar emocional. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 3. La escuela pública tiene un papel esencial para garantizar el derecho a la educación y ser ante todo una escuela de las oportunidades y de excelencia, una escuela justa, no segregada, comprometida con la compensación de las desigualdades socioeconómicas y de acceso al conocimiento, con los mejores recursos materiales y humanos para asegurar la máxima equidad y reducir al mínimo el abandono escolar. El objetivo es seguir avanzando hacia una educación inclusiva e integradora que proteja el bienestar emocional del alumnado, con atención a las necesidades individuales de cada uno. Por eso reforzaremos el servicio público de la educación, constituido por centros y escuelas públicas inclusivas, protegiéndolo frente a la tendencia segregadora, que impulsan otros partidos políticos. Más y mejores oportunidades educativas. Ampliaremos el derecho hecho a la formación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, universalizando la escolarización de 0 a 18 años, no mediante la obligatoriedad sino promoviendo de forma gradual una oferta suficiente de plazas públicas gratuitas, tanto de escuelas infantiles para niños de 0 a 3 años, como de formación profesional, junto a un esquema de garantía formativa 16 a 18 que ayude a reducir el abandono temprano y refuerce la igualdad de oportunidades en las zonas rurales y en los barrios urbanos más vulnerables. Prestaremos una atención especial a la protección y apoyo a la escuela rural, flexibilizando los criterios generales del sistema educativo, para priorizar su continuidad en los pueblos más pequeños y facilitar el mejor desempeño de la actividad docente. En las circunstancias específicas de los entornos menos poblados, reforzamos la equidad y la mejora de resultados educativos con programas de refuerzo y apoyo educativo en horario extraescolar y unidades de acompañamiento para acabar con el riesgo de absentismo, fracaso escolar, repetición y abandono temprano de la educación. Más recursos y formación específicos para afrontar con éxito la respuesta educativa. Además, destinaremos más recursos a los departamentos de orientación de los centros de complejidad social. Reforzaremos los departamentos de orientación con profesorado de servicios a la comunidad en centros de complejidad social. Mejoramos la formación en lengua extranjera. Crearemos una línea de becas y ayudas destinadas a un nuevo programa de intercambio internacional para el alumnado de bachillerato y FP de grado medio. Fomentaremos la participación en proyectos de movilidad y la internacionalización del alumnado y profesorado. De la alfabetización digital a la programación y pensamiento computacional. Reforzaremos el programa Código Escuela 4.0 para la formación de alumnos y profesores en robótica y programación, con atención a Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 3. Barra diagonal 100. Los desarrollos de la inteligencia artificial, al tiempo que se refuerzan los programas del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado. Fomentaremos en colaboración con los ayuntamientos, la pacificación de los entornos escolares, ciudades seguras para la infancia y rutas escolares saludables, que prioricen la movilidad peatonal y ciclista en el viario del entorno escolar como forma de potenciar la autonomía del alumnado, la lucha contra el sedentarismo y contribuyan a reducir el C02. Nuestro compromiso electoral es dar un salto cualitativo, afianzar un rol de corresponsabilidad y lograr que los municipios se conviertan en territorios educadores, trabajando en red con todos los agentes implicados en lograr un modelo educativo participativo, democrático, y más innovador. El momento de las enseñanzas artísticas. Nos comprometemos con una ley específica de ordenación de las enseñanzas artísticas, que regule la especificidad de estas enseñanzas, los criterios de acceso, sus fines académicos, la autonomía de los centros, el régimen del profesorado, la investigación en las artes y la titulación. Siempre hay tiempo para volver a estudiar. Reforzaremos la educación de adultos, asegurando el acceso a esta formación y la educación a lo largo de la vida. Nuestro objetivo es acabar con la brecha digital y lograr que la educación de adultos sea una formación, intergeneracional y relevante, flexible, diversa, de calidad, con aplicabilidad y que tenga un acompañamiento continuado. Una escuela que protege el bienestar emocional de sus alumnos. Tolerancia cero ante el acoso. La escuela debe ser un lugar para la convivencia, la tolerancia y la prevención de la discriminación. Por ello, reforzaremos los contenidos educativos orientados a la mejora de la convivencia, respeto a la diversidad y resolución pacífica de conflictos. Abordaremos con especial atención todos aquellos aspectos que, en colaboración con la comunidad escolar, especialmente las familias, organizaciones y municipios, permitan prevenir, detectar, abordar la homofobia, la transfobia, el machismo y la violencia de género, la xenofobia y la discriminación y atender a sus víctimas. Reforzaremos el Observatorio Estatal para la Convivencia con protocolos y medidas destinadas a prevenir y solventar los problemas de acoso escolar en cualquiera de sus manifestaciones, con las garantías para el alumno afectado y seguir impulsando estudios generales del estado de la convivencia, en centros de educación primaria y secundaria, para realizar propuestas de mejora basadas en la evidencia científica. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 3. Barra diagonal 101. Impulsaremos estructuras organizativas especializadas en convivencia desde modelos de gestión restaurativa de los conflictos incorporando los programas de alumnos ayudantes y de mediación escolar en los centros educativos. Incorporaremos al Observatorio de Convivencia el cuidado del bienestar de la comunidad educativa, con actuaciones encaminadas a la recogida de información y análisis de la situación del bienestar emocional y de elaboración de propuestas para prevenir problemas de salud mental y para la mejora del bienestar, con representantes de todos los sectores, educación, sanidad, servicios sociales, ayuntamientos, impulsando la figura del coordinador de bienestar y seguridad en todos los centros educativos. Refuerzo de la presencia de especialistas en salud mental y coordinación con el sistema sanitario. El centro educativo. Un espacio exigente y excelente de aprendizaje ante los retos de nuestra sociedad. Impulsaremos una bajada de ratio en aquellos centros que presenten un proyecto de mejora. El objetivo es que los alumnos aprendan más y en mejores condiciones, escalonando la bajada de ratios con criterios de equidad y de innovación transformadora del propio centro. Con el objetivo de facilitar las transiciones entre etapas y elevar el éxito escolar y promover desdobles de refuerzo en primaria y eso hacia la excelencia y el alto rendimiento educativo. Avanzaremos hacia una educación inclusiva en la que los centros ordinarios cuenten con recursos y medios para atender a los alumnos con necesidades especiales por razones de discapacidad, respetando siempre la decisión familiar cuando consideren que es mejor la opción de un centro de educación especial. Promoveremos sistemas de información compartida para analizar los factores que afectan a la educación de manera más comprensiva y fortalecer las oportunidades para integrar y procesar datos de múltiples fuentes, incluyendo en un mismo marco analítico los resultados de aprendizaje, las características de las escuelas, el territorio y las características socioeconómicas de los hogares. Promoveremos mejoras en las condiciones de los centros, climatización, renaturalización de los patios, adaptación de los espacios a los nuevos métodos pedagógicos. Fomentaremos desde las etapas más tempranas la creatividad, el gusto por aprender y de emprender, las vocaciones científicas y tecnológicas en las que nuestro país tiene déficit actualmente, y lo haremos especialmente entre niñas y mujeres para superar prejuicios y barreras invisibles que están limitando. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 3. Barra diagonal 102. Su acceso a estos estudios y profesiones, así como el uso crítico de Internet y de las redes sociales, fomentando siempre unas pautas de actuación basadas en la ética y los valores compartidos de convivencia y solidaridad. Impulsaremos programas de fomento y estímulo de la lectura para mejorar la competencia y comprensión lectora, del alumnado, capacitar para la búsqueda, análisis y procesamiento crítico de la información recibida en diferentes tipos de soportes, elaborar sus propios mensajes y desenvolverse con éxito en la sociedad de la información, la comunicación y el conocimiento. Reforzaremos la educación matemática, con proyectos y ejemplificaciones para el aula destinadas a mejorar los resultados académicos y cambiar las prácticas de aula, incorporando el aprendizaje competencial de las matemáticas con diversos recursos pedagógicos y a través de actividades de formación del profesorado. Apoyaremos proyectos de centro que promuevan la música, el deporte y la sostenibilidad ambiental. Colaboraremos con las CCA en el impulso de la educación ambiental y para la sostenibilidad, EAS, a través de la formación inicial y permanente del profesorado, promoviendo la concienciación medioambiental. Crearemos premios nacionales de educación ambiental y para la sostenibilidad, EAS, fomentando la participación del alumnado y el profesorado en proyectos medioambientales, de lucha contra el cambio climático y que aborden situaciones de aprendizaje ecosocial. Digitalización con paso decidido y seguro. Impulsaremos el uso de plataformas de gestión y comunicación con toda la comunidad educativa, la mejora de los procesos de colaboración entre el profesorado a través de la red y las oportunidades de participación del alumnado para una transformación digital más democrática, abierta y centrada en el aprendizaje, el bienestar y los cuidados de toda la comunidad educativa. Promoveremos la creación de materiales para extender una digitalización asentada en sólidas bases de conocimiento y competencia mediante planes de desarrollo interdisciplinar este AM, ciencias, tecnologías, ingeniería, artes y matemáticas. A fin de incorporar el pensamiento computacional y la inteligencia artificial en la práctica docente, impulsaremos la colaboración con las comunidades autónomas para crear y ofrecer recursos educativos abiertos, formación, acompañamiento y evidencias de impacto en las prácticas educativas y en el aprendizaje del alumnado, a través de actividades de programación y robótica. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 3. Barra diagonal 103. Impulsaremos la cooperación internacional virtual a través de plataformas, hermanamiento electrónico, desarrollo de redes presenciales para enriquecer las experiencias de aprendizaje en los centros escolares y desarrollar las competencias plurilingües de profesores y alumnos. Innovamos en la ESO y bachillerato introduciendo proyectos motivadores y de innovación en los centros que incorporen elementos profesionales en la ESO y el bachillerato desde la capilaridad de la formación profesional. Educación para la salud en todas sus dimensiones, hábitos de higiene y alimentación, programas contra el sedentarismo y la obesidad, y por el cuidado de la salud mental son clave para el bienestar del alumnado. Educación afectivo sexual como barrera ante el acceso a contenidos pornográficos que fomentan la violencia de género y atentan contra la dignidad de las personas, o el uso irresponsable de redes sociales que ponen en riesgo la integridad física y emocional. Promoveremos la educación emocional en el currículum y la extensión de planes de bienestar emocional en todas las etapas educativas y en todos los centros para formar parte de la programación general anual, para prevenir problemas de salud mental y mejorar el bienestar emocional entre niños, niñas y jóvenes. Crearemos un instituto de desarrollo curricular con el fin de estudiar la modernización y la actualización permanente del currículo básico, de modo que garantice una formación integral, para adquirir las competencias necesarias ante los cambios sociales, ambientales y tecnológicos, desde una posición profesional e independiente, y con participación de la comunidad educativa. Combatiremos la segregación escolar mediante la actualización de los módulos y de otros costes de funcionamiento de los centros concertados sostenidos con fondos públicos para asegurar que su oferta es accesible a todas las familias sin peajes ocultos o sesgos de cualquier tipo en la admisión. Docentes motivados, formados y ampliamente reconocidos para alcanzar la excelencia educativa. La profesión docente es cada vez más compleja y los entornos en los que trabaja el profesorado plantean cada vez más retos y desafíos, que implican nuevas competencias profesionales y más carga administrativa. Por ello, diseñaremos e implementaremos, en coordinación con las CCAA, la nueva carrera docente y aprobaremos el Estatuto del Docente. Menos burocracia para los y las docentes. Promoveremos la generalización de los medios tecnológicos adecuados para agilizar la tramitación del A. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 3. Barra diagonal 104. Documentación pedagógica y administrativa. Simplificar los documentos de carácter pedagógico e institucional de los centros, evitando duplicidades o documentación innecesaria. Optimizar los procedimientos y eliminar procesos innecesarios. Ningún sistema educativo es mejor que su profesorado. El mejor sistema educativo necesita a los mejores profesores. Aspiramos a que nuestro sistema educativo cuente con mejores resultados y para ello necesitamos seguir, impulsando un cuerpo docente de gran calidad. Equipararemos progresivamente los niveles profesionales entre los distintos cuerpos docentes. Reformaremos la formación inicial basada en el aprendizaje en la práctica, el practicum en el universitario en formación del profesorado, la formación permanente y el desarrollo profesional docente. Más formación del profesorado en los nuevos currículos y su carácter competencial, en la educación inclusiva, la Agenda 2030 y en sostenibilidad, en materia de acoso y malos tratos y de prevención, detección y actuación frente a la violencia contra la infancia y en igualdad. Impulsaremos la codocencia como innovación educativa en los colegios e institutos que tengan una escolarización diversificada y plural por encima de la media. Promoveremos la enseñanza y evaluación en entornos virtuales, la formación en competencias digitales y las metodologías activas y colaborativas, con el objetivo de favorecer un enfoque interdisciplinar y globalizado y facilitar la docencia por ámbitos, desde una perspectiva competencial. Daremos formación al profesorado en igualdad y educación afectivo-sexual para que se introduzca en todas las etapas educativas y para todo el alumnado. Diseñaremos un plan de formación inicial y continua del profesorado en lengua extranjera y didáctica, específica de las asignaturas impartidas en lengua extranjera. Hemos reducido significativamente el número de interinos en la educación pública y ahora es el momento de promover una modificación de los sistemas de acceso y procesos de selección para identificar los docentes más idóneos que acceden a la función pública. Reconoceremos el buen desarrollo profesional docente con el respaldo y compromiso de la administración a través de mayores posibilidades de acceso a los distintos puestos de trabajo propios de la función docente y con la mejora. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 3. Barra diagonal 105. De las condiciones de trabajo, con especial énfasis en las nuevas formas de organizar y ejercer la enseñanza, adecuación de horarios. Reforzaremos la inversión en la investigación educativa, haciendo que el primer id educativo llegue al profesorado a través de la formación inicial y continua, y mejore los aprendizajes del alumnado. Un sistema educativo con nuevos servicios, más justo, participativo, que no se desentiende de la desigualdad social. Para facilitar la conciliación familiar, para evitar que la educación en la sombra genere desigualdad, para impulsar la escuela pública y cumplir con la función social de la educación, crearemos un programa de conciliación en el ámbito escolar. Un programa de cooperación territorial que facilite una oferta gratuita de actividades extraescolares y refuerzo educativo en los centros públicos, refuerzos, talleres de lectura, manualidades, actividades deportivas, culturales, etc., con la implicación y colaboración mediante convenios con las distintas administraciones. Ayudas para comedor, ampliación del horario de apertura de los centros, actividades educativas extraescolares, acceso a dispositivos informáticos, entre otras acciones, servirán para una jornada escolar extendida beneficiosa para los alumnos, las familias y los docentes. Y para la que se reforzará la implicación y colaboración de los ayuntamientos. Apoyaremos programas intergeneracionales centrados en la convivencia y valores cívicos, en colaboración con los ayuntamientos. Impulsaremos el programa de gratuidad de libros de texto y ayudas para material escolar para apoyar la inversión de las familias, en colaboración con las CCAA. Seguiremos reforzando el sistema de becas para que ningún alumno o alumna se vea forzado a renunciar por falta de medios económicos. Aumentaremos la dotación de las becas en algunos conceptos e incorporaremos nuevas becas para colectivos con necesidades específicas, alumnado de centros de segunda oportunidad, alumnado que realice las pruebas de acceso a la universidad, exención de las tasas y regulación de las cuantías de los distintos componentes de la beca, eliminación de la cuantía variable. Crearemos el Observatorio de la Equidad Educativa con el objetivo de dotar al sistema educativo de un instrumento de análisis, seguimiento y evaluación de la equidad educativa a fin de medir y conocer el estado de la equidad en cada una de las enseñanzas, así como el impacto que para conseguir dicho objetivo tienen las becas y ayudas al estudio y los programas de las administraciones educativas que favorecen la equidad y la escolarización equilibrada. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 3. Barra diagonal 106. Un sistema educativo democrático y con más servicios. La educación en valores constituye la base fundamental para el ejercicio crítico y responsable de la ciudadanía y para la educación integral de las personas. En el primer caso, proporciona las herramientas para que el alumnado adopte un compromiso activo y autónomo con los valores, principios y normas que articulan la convivencia democrática. En el segundo, contribuye a la formación intelectual, moral y emocional necesaria para que niños y niñas emprendan una reflexión personal en torno a los grandes, retos y problemas que constituyen nuestro presente. La LOMLOE ha supuesto un avance en el ámbito de la formación cívica y en el papel que desempeña el sistema educativo en una formación integral del alumno en los principios constitucionales, los valores que inspiran y marcan la Unión Europea y su importancia para su pleno desarrollo como ciudadanos. El PSOE está comprometido con la idea de que el sistema educativo puede contribuir decisivamente a la participación activa y razonada, a la interacción respetuosa y cooperativa, a la libre expresión de ideas, al pensamiento crítico y autónomo, a la consideración de las normas y valores comunes, a la mediación y resolución pacífica de los conflictos, al desarrollo de estilos de vida saludables y sostenibles, a la gestión asertiva de las emociones y las relaciones afectivas con los demás. Y con el medio, de forma que, a través de todo ello, se promueva el desarrollo de una ciudadanía global y comprometida con los retos del siglo XXI. Existe un sólido consenso político entre las instituciones de la Unión Europea sobre la necesidad de reforzar la educación cívica. Consideramos que este es un camino que gana cada vez más relevancia, haciendo una necesidad el promover acciones en favor de la convivencia, los valores de pluralidad y de lucha contra el populismo y la manipulación en el debate público. Preparar a nuestra juventud para ser personas competentes y preparadas para la ciudadanía del siglo XXI. Apoyaremos programas intergeneracionales centrados en la convivencia y valores cívicos, en colaboración con los ayuntamientos. La participación es democracia. Impulsaremos el funcionamiento de los distintos órganos de participación de la comunidad educativa, incluyendo su actualización y reforma, y reforzando el papel activo de los ayuntamientos en la relación con sus centros educativos. Reforzaremos la participación del alumnado en la educación para la ciudadanía democrática. Desarrollaremos canales de escucha a la infancia y fomentaremos pedagogías activas en el marco de la educación para la participación. El criterio para la veracidad en el juego político es una de nuestras prioridades. Los socialistas nos comprometemos con su refuerzo para garantizar futuros. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 3. Barra diagonal 107. Ciudadanos y ciudadanas responsables e implicados en el buen funcionamiento de la democracia y en la defensa de los derechos humanos. En el marco de la presidencia de turno de la presidencia del Consejo de la UE, España impulsará, de manera especial, el fortalecimiento de los valores europeos y la ciudadanía democrática. A esta línea de impulso se suma el apoyo a las mejores políticas, el acceso y la calidad en la educación digital y, en especial, la promoción de las vocaciones estén entre las niñas. Reforzaremos de manera activa la formación cívica en el marco del desarrollo escolar y en promover actividades extracurriculars vinculadas a estos objetivos mediante las escuelas de ciudadanía.